Y a esta hora de la noche estamos en comunicación con la Ministra de Economía, María Antonieta Alba, para aclarar un poco cómo se va a trabajar a partir de mañana, porque ya se abren nuevas actividades, hay nuevas formas de trabajo y también hay una serie de problemas que como país tenemos que enfrentar. Y el tema económico está muy complicado. Muy buenas noches, señora Ministra. Buenas noches. Sol, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, como hay mucha confusión, yo quisiera que usted nos aclarara cómo es que se va a trabajar a partir de mañana. ¿Cuáles son las áreas que se están incorporando, que no habían sido incorporadas en la primera fase? ¿Y cómo cree usted que estas áreas van a servir para reactivar un poco la economía? Gracias, Sol. Efectivamente, como lo anunció el presidente, hemos aprobado este decreto supremo, que desde el punto de vista económico, lo que va a dinamizar son actividades directamente vinculadas con el bienestar de los hogares. Esto viene en beneficio por dos lados. No solamente son los bienes y servicios que vamos a recibir en los hogares, sino también es la cantidad de personas que van a brindar estos servicios y que van a volver a tener ingresos por el empleo. Para ser precisa, voy a leer directamente el decreto supremo que ha sido publicado hoy, además de las medidas, de las cosas que ya podíamos salir a hacer a la calle. Podíamos salir a los bancos, podíamos salir a las farmacias, podíamos salir a comprar alimentos. Ahora vamos a poder salir, en el caso de que tengamos citas con nuestros médicos, a los servicios de diagnóstico, que son laboratorios, odontología, a las ópticas, a servicios de rehabilitación, las personas que nos quedamos en la mitad de alguna terapia física, reproducción humana, ir al veterinario. Esas son las cosas que vamos a poder salir a hacer. ¿Qué nuevas cosas vamos a poder recibir en nuestros domicilios? Vamos a tener los aplicativos móviles para recibir, por ejemplo, comida delivery de varios restaurantes. Vamos a poder recibir en nuestros domicilios los servicios profesionales de técnicos de informática, gasiteros, jardineros, electricistas, carpinteros, mantenimiento de artefactos, para dar algunos ejemplos. Y también vamos a poder recibir, a través del comercio electrónico, nuevos bienes que ya se suman a los que se autorizaron antes, que es vestuario, calzado, electrodomésticos, por ejemplo, temas relacionados a la educación y el trabajo, algunos útiles escolares en nuestras casas. Esto se sumaría a un decreto supremo que estamos preparando para esta semana, que va a abrir otras actividades en el marco de la fase 2. Como lo hemos dicho, este decreto supremo, además, a partir de la experiencia de la fase 1, hemos recogido una serie de mejoras, y la idea es poder dar una mayor celeridad a todos los trámites asociados a las autorizaciones, y sobre todo, descansar mucho en el tema de la fiscalización de Expo. Como lo hemos dicho antes, cuando tomamos una de las cuarentenas más drásticas, debido a que nos basábamos en unas condiciones estructurales difíciles respecto a otros países, como el tema de la informalidad, o como las deficiencias en nuestro sistema de salud, tuvimos que tomar una cuarentena que hizo que el aparato productivo opere al 44%, y la meta es que al fin de la fase 2 estemos de economía operando más o menos al 85%. Señora Ministra, algunas personas han manifestado a través de diversos medios, y directamente a mí, su preocupación respecto a que algunas áreas no van a poder ser realmente reactivadas, o no lo serán con la velocidad con la que quisiéramos, a través de, por ejemplo, servicios a domicilio. En particular, lo que tiene que ver con ferreterías, he recibido diferentes comentarios, porque lo que tiene que ver con ferreterías está vinculado a construcción, y está vinculado a áreas que, en realidad, manejan a una gran cantidad de gente. Y muchas personas piensan que, por ejemplo, en ese aspecto, se está cometiendo quizá un error de demasiada cautela, al no permitir que ese tipo de comercios funcionen. Porque, si se fija, no son comercios que generen aglomeraciones, y, sin embargo, el poder atender directamente va a mover la cadena productiva hacia atrás, y por lo tanto va a generar una verdadera reactivación más rápida. ¿Hay alguna razón por la que, por ejemplo, ustedes se han quedado en lo virtual solo en eso y no en lo presencial? En el caso de construcción, cuando se aprobó la fase 1, no se ha aprobado la construcción y servicios conexos. Obviamente, el Ministerio de Vivienda está revisando cuáles van a ser las obras que van a entrar. Pero en este decreto supremo, lo que hemos querido hacer es, sobre todo, servicios que brindan servicios al hogar. Estamos, como te digo, trabajando este segundo decreto supremo que va a salir esta semana, donde se van a ampliar, y como siempre lo hemos dicho, este tema del cierre de la economía, la reapertura económica, en general el manejo de la pandemia es una ruta que, como país, estamos transitando por primera vez. Así que vamos a estar muy abiertos a todos los comentarios y las mejoras. Lo que nosotros queremos, obviamente, es salvaguardar la salud de los peruanos, pero siempre somos muy abiertos a escuchar y a mejorar todo lo que sea necesario. Ya, entendemos entonces que lo que han querido primero es aliviar los hogares que están con complicaciones, pero también reconocen que el tema de la reactivación requiere un poco más de impulso, quizá. En ese sentido, ha sido publicado en las redes sociales el día de hoy un hilo, un comentario del señor Luis Alberto Arias, donde manifiesta una preocupación bastante seria. Dice que del 12% del PBI, del cual usted nos habló en este programa al inicio de la pandemia, que se iba a dedicar justamente para tratar de que la economía no se hundiera, dice que se ha ejecutado alrededor del 1%, y eso realmente preocupa. ¿Qué está pasando ahí? ¿O usted niega ese análisis? A ver, primero, antes que nada, hace dos meses efectivamente estuve en tu programa y hablamos de un 12%. En el marco de las facultades delegadas hemos ampliado el plan, y ahora estamos hablando de un plan de 17% del PBI. Es un plan con dos etapas de contención y de reactivación. Es decir, el plan entra en una implementación progresiva, no significa que mañana vamos a ver los 17 puntos del PBI, pero yo sí quisiera aclarar algunas cifras. Las cifras que sean, como también lo dije, el plan tenía diferentes instrumentos, diferentes componentes. No he visto el hilo, pero entendería que se están refiriendo al componente de gasto público. El plan, además de gasto público, tiene un componente de ahorro privado, un componente de garantía, esto básicamente los programas reactiva y el FAE, y un componente de alivio tributario. Al día de hoy, tanto reactiva como el FAE, COFIDE ha emitido garantías por 21 mil millones de soles, que son más o menos tres puntos del PBI. Respecto al ahorro privado, nuestro cálculo de la disposición de efectivo de CTS y de ASP está abordeando un punto del PBI. Las medias de alivio tributario que se han implementado también están en un punto del PBI. Y el gasto público al día de hoy está cuantificado en efectivamente 0.6 del PBI. Resumen. Más que, digamos, quedarnos en cifras que pueden ser muy complejas para algunas personas, lo que se dice, lo que se critica, quizá, o lo que señalan algunos economistas, con buena intención, es que ven un poco de lentitud en algunas cosas. Lo señala también, por ejemplo, en la asignación de los créditos a las pequeñas empresas. Usted puso hace poco que recién COFIDE había hecho las primeras subastas, pero hacía ya un buen tiempo que la gente reclamaba que por qué no se puede acelerar esta ayuda a las pequeñas empresas. Porque fíjese que en esta otra información que ha salido del INEI, donde dice que ya se ha perdido más de un millón doscientos mil empleos, las que más sufren son las empresas que van de uno a diez trabajadores. Entonces, sabemos que usted tiene buena intención y la verdad las críticas de los peruanos, de todos por lo menos, tienen alguna buena intención. ¿Qué se está haciendo para tratar de acelerar un poco esas cosas? Porque lo que sentimos es que muchas cosas van un poco lento. Ya, hay tres ideas. Para terminar de responderte la primera pregunta, solamente la suma de todas las medidas son cinco puntos del PBI. Entonces, esa cifra que me has dado de un punto no es exacta. Se han implementado más o menos en dos meses. No solamente se ha aprobado en setenta días a través de más de cincuenta dispositivos entre decretos urgences y decretos legislativos un plan de diecisiete puntos del PBI, que es el más grande, sino que en estos dos meses ya se han implementado cinco puntos del PBI. Siempre hay espacios de mejora, siempre podemos ser más rápidos, pero yo creo que hay que dar las cosas en perspectivas y cinco puntos del PBI en dos meses es un ritmo bastante acelerado. Siempre se puede mejorar y eso estoy totalmente consciente. ¿La asignación de créditos a las empresas que más lo necesitan, a las más pequeñas? Ya, segunda pregunta. En el caso del SAE, hasta antes del viernes se habían asignado más o menos más de mil millones de soles a cien mil NIPES, sobre todo a temas de reprogramación de sus deudos. El viernes se han dado las subastas para créditos nuevos de capitales de trabajo con una cifra récord de tasas de interés. Las NIPES están acostumbradas a tener tasas de interés entre 20 e incluso 40%. Con las subastas van a tener tasas de interés de 4%. Además, reactiva. Hay un tema muy importante que yo quiero trasladar a los ciudadanos, es que la economía está integrada. Tú no puedes dividir necesariamente empresas grandes de empresas NIPES. Pensemos en una tienda por departamento. Una tienda por departamento vende muebles. Esos muebles se los compra a las NIPES. ¿Cuál es mi idea? Que cuando tú también das crédito a empresas grandes, a empresas medianas, también reactivas la cadena de pago. Pensemos en una empresa de lácteos. La empresa de lácteos le compra leche a ganadero. Entonces, la economía está integrada. Estamos dando, en el caso de FAE, a más de 100.000 NIPES. Y en la segunda etapa del reactiva, porque somos absolutamente conscientes que había espacios de mejora para que el reactiva esté más orientado a las NIPES o que tuvieran más incentivos las microfinancieras para poder participar. Estamos haciendo unos cambios en el reglamento relacionados al número de meses. Por ejemplo, estamos proponiendo, obviamente esto va a requerir una aprobación a través del decreto supremo. Estamos proponiendo que en el caso de las NIPES se pueda prestar hasta tres meses de ventas de IGB o hasta dos meses de capital de trabajo. Entonces, yo creo que estas mejoras se van a hacer importantes para la reactiva. Pero recordemos, además, también que no son las únicas medidas para las NIPES. Hemos dado un subsidio a la planilla de los cuales se han beneficiado a 215.000 empresas. El 96% de ellas eran NIPES. Además, hemos dado, en el caso de la suspensión perfecta, solo a las NIPES les vamos a dar, a los NIPES que accedan a la suspensión perfecta, una bonificación de 760 soles a los trabajadores. Esto es en este caso de... Para poder aliviar a esos trabajadores. Ahora, hay... Pero, bueno, le preguntaba también si reconoce una posibilidad de acelerar algunas cosas porque lo cierto es que la cifra de desempleo es muy fuerte. Pero quiero pasar a otro tema que también preocupa mucho. El tema de la obra pública. La obra pública es muy importante y con lo que acaba de hacer el Congreso, con la ley que afecta los peajes, muchas empresas, y sobre todo las empresas serias, van a... No van a querer contratar con el Perú. Porque si el Perú no respeta los contratos, esto ahuyenta a la inversión seria. Y más bien solo aquel que cree que puede arreglar las cosas por lo bajo o de otra manera, encuentra una ventaja en contratar con estados que no cumplen su palabra. Usted dijo que el Ejecutivo estaba contra eso y que iba a presentar una medida constitucional para que esto no siguiera adelante. ¿Qué hay de eso? Porque hay un tema ahí que involucra otras obras, no solo el peaje. Involucra la confianza del país y nos va a costar. Sí, gracias, Sol. Como parte de los... Bueno, para la última idea de tu pregunta anterior, sí, sí, creemos que hay que darle tu consulta, tu preocupación sobre darle más celeridad. Vamos a darle más celeridad, vamos a trabajar el doble. Yo quiero dejarle a la ciudadanía la tranquilidad que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y de todo el gabinete estamos dando lo mejor de nosotros para poder apoyar a las familias y a las empresas en esta pandemia. Sobre el tema específico de la demanda de inconstitucionalidad, como parte de los procedimientos, primero se aprueba en Consejo de Ministros la decisión de ir a la demanda y se le encarga a un ministro. El miércoles pasado, en la sesión de Consejo de Ministros, ya se aprobó este encargo al ministro de Justicia. Nosotros ya teníamos bastante avanzados los informes, así que en los próximos días el ministro de Justicia va a presentar la demanda formalmente. Y respecto a la otra obra pública, digamos, lo de los peajes genera un tema de desconfianza y nos podría generar la necesidad de pagar una indemnización por un incumplimiento de contrato. Pero la otra obra pública, que es una fuente de reactivación de la economía, con estas nuevas reglas, protocolos, aforos reducidos al 50%, todos los cronogramas se van a alterar, lo cual va a generar que se tenga que revisar todos los contratos y que se tenga que hacer adendas, que siempre es una palabra que suena a mala palabra en nuestro país, pero que no tiene por qué ser mala, no tiene un contenido malo intrínseco, pero que sí trae demoras. Por el sistema burocrático, las revisiones de los contratos y los cambios pueden demorar meses de meses. En ese sentido, ¿el Ministerio está pensando en algún sistema para darle celeridad a estas modificaciones que necesariamente se van a tener que hacer y para reactivar la obra pública? Sí, en esa línea, dos comentarios. Primero, aprobamos un decreto legislativo en el marco de las facultades, justamente para dar celeridad a la obra pública, algunos trámites totalmente digitales, como por ejemplo, el CIRA, que es el certificado de restos arqueológicos, y nosotros con la Dirección General de Inversión Pública ya estamos trabajando en dar asistencia técnica. El día de hoy hemos aprobado también un decreto supremo con este nuevo modelo que queremos de proyectos especiales, que lo que busca es replicar el modelo tan exitoso que tuvimos con los panamericanos. Pero de la mano con la cartera de obra pública, nosotros, además, obviamente, de cerrar brechas, la obra pública genera empleo. Y como parte de la reactivación económica, también estamos previendo, cuando, obviamente, la situación sanitaria esté estable y se cumplen los protocolos, estamos previendo algunos programas de empleo temporal relacionados justamente con obra pública. Estos son programas que ya tenemos experiencia en hacerlos, por ejemplo, Trabaja Perú, que estos van a ser muy importantes porque vamos a mejorar la infraestructura y también vamos a generar empleo. Eso está como parte de las líneas de trabajo de la reactivación económica. Un último tema que genera preocupación en algunas personas. Algunos están pidiendo controles de precios, otros sostienen que las épocas de control de precios siempre lo que han generado en realidad es mayor escasez, mayor acaparación y que además es contrario al modelo que ahora rige en nuestra Constitución. ¿Qué puede decir? ¿Cuál es la posición del Ministerio de Economía respecto a todo lo que se está diciendo sobre controles de precios? Mira, antes que cómo suenen las medidas, lo importante es que resuelvan los problemas del ciudadano. Nosotros como personas que diseñamos políticas públicas tenemos que ser honestos y responsables con el ciudadano y el control de precios no es una historia que nos tienen que contar. Los peruanos hemos sufrido las consecuencias de un control de precios lo que significa en escasez y lo que significa en mercados negros. Entonces, hay que ser responsables, hay que ofrecerle al ciudadano soluciones reales a sus problemas. Y suena el nombre, no es un tema de nombres, es un tema de qué cosa es eficiente. Y en ese sentido nosotros hemos aprobado un decreto de urgencia que creemos que sí, tiene creo que tres líneas de acción importantes que creemos que sí resuelven el problema que ha experimentado porque somos absolutamente conscientes de los problemas que tienen los ciudadanos con el tema de los precios de los medicamentos. El primero es afianzar el rol del Estado como un jugador muy importante en el mercado del medicamento. El más importante, el 70% del mercado de medicamentos depende del Estado. Ahí hemos dado 200 millones adicionales y algunas facilidades para centralizar aún más las compras. Esa es la primera línea. La segunda línea tiene que ver con información al ciudadano. No solamente queremos que el ciudadano acceda a información del precio de las farmacias sino también al precio del laboratorio para que sepa cómo los precios se mueven a lo largo de la cadena. Y lo tercero es una línea de afianzar la competencia. Hay una medida excepcional para que los laboratorios por ejemplo puedan vender directamente a los ciudadanos. Nosotros creemos que hay que ofrecer medidas que realmente resuelvan los problemas y en esa línea hemos trabajado este decreto urgente. Una última medida que podría quisiéramos saber si está pensando es que sabemos que hay una tremenda morosidad en el tema de servicios públicos servicios de telecomunicaciones servicios de pago de electricidad y bueno este es el problema de los peajes también. En otros países el Estado ha asumido una parte de ese pago como un subsidio. Si las empresas de telecomunicaciones por ejemplo colapsaran por falta de pago se dice que la morosidad se acerca al 50% o quizá lo supera todos los peruanos sufriríamos especialmente en este momento. ¿Se está pensando en alguna solución para esas cosas? En el cortísimo plazo lo que estamos haciendo es al menos desde el Ministerio de Economía y Finanzas no puede ser es una indicación que ha dado el Premier en Consejo de Ministros las entidades públicas tenemos que pagar para el día nuestros pagos. Ahí este en el caso específico de las empresas de telecomunicaciones se ha reportado un incumplimiento por parte de las entidades públicas así que esa es la primera medida que tenemos que dar. otra dimensión que tenemos que analizar es efectivamente el problema que tú mencionas con el Ministerio de Economía y Finanzas siempre evaluamos medidas y entendemos perfectamente lo que significaría la ruptura de la cadena de pagos en las empresas de telecomunicaciones en las empresas de electricidad así que lo que nosotros queremos es dimensionar el problema ver cuál es el marco legal y como siempre presentar una alternativa técnicamente viable para el país. Muchísimas gracias señor Ministra por habernos concedido esta entrevista muchos éxitos son los nuestros también. Solamente unas palabras finales quiero decirles a los ciudadanos que la reanudación económica ya inició tenemos que ser una convocatoria que estamos bastante responsables las empresas de los ciudadanos para que podamos entrar a esta nueva normalidad muchísimas gracias. Gracias. Augusto También en Consejo de Ministros las entidades públicas tenemos que pagar para el día en nuestros pagos ahí este en el caso específico de las empresas de telecomunicaciones se ha reportado un incumplimiento por parte de las entidades públicas así que esa es la primera medida que tenemos que dar en el en el en otro otro otra dimensión que tenemos que analizar es efectivamente el problema que tú mencionas con el Ministerio de Economía y Finanzas siempre evaluamos medidas y entendemos perfectamente lo que significaría la ruptura de la cadena de pagos en las empresas de telecomunicaciones en las empresas de electricidad así que lo que nosotros queremos es dimensionar el problema ver cuál es el marco legal y como siempre presentar una alternativa técnicamente viable para el país Muchísimas gracias señor Ministra por habernos concedido esta entrevista muchos éxitos son los nuestros también solamente unas palabras finales quiero decirles a los ciudadanos que la reanudación económica ya inició tenemos que ser una convocatoria que estamos bastante responsables las empresas los ciudadanos para que podamos entrar a esta nueva normalidad muchísimas gracias Gracias Augusto ¡Gracias!